Tu pelo saino flameabas Como bandera en mi rancho Tus ojos negros brillaban Como la luna en el barro Tus ojos negros brillaban Como la luna en el barro Delicada flor blanca Que nació en mi pantano Ahora debo soltarte Son muy suaves tus manos Ahora debo soltarte Son muy suaves tus manos Y por favor no llores Prenda a mí Esto no lo hago por mí Vos sos la calma de mis lamentos Pero yo soy una tosca Y voy rompiendo tu jardín Vos sos la calma de mis lamentos Pero yo soy una tosca Y voy rompiendo tu jardín Ya tan solo esta vera Lo que antes fuera mi rancho Ahora sin tu ternura Esperaré a los caranchos Ahora sin tu ternura Esperaré a los caranchos Tú me eres solo un recuerdo Te busco besando el vaso Pero me quedo contento Ya floreces en mi canto Pero me quedo contento Ya floreces en mi canto Por favor no llores Prenda a mí Esto no lo hago por mí Vos sos la calma de mis lamentos Pero yo soy una tosca Y voy rompiendo tu jardín Vos sos la calma de mis lamentos Pero yo soy una tosca Y voy rompiendo tu jardín Vos sos la calma de mis lamentos Pero yo soy una tosca Y voy rompiendo tu jardín